Hola mi gente, aquí de nuevo en el tráfico de Miami, en la era Trump, ya los trompistas empezaron a atacar a Oprah, solo porque se ha dicho en algunos círculos políticos de que Oprah puede presentarse para la candidatura demócrata para la presidencia en el 2020. Ya empezaron a hablar cositas y a sacarle fotos con Weinstein, si voy a mirar para acá por Weinstein porque el nombre no me lo memoricé, y que yo sepa ser amistad de un delincuente o de un depredador sexual que tú desconocías, no te hace ni delincuente ni ser depredador sexual. Pero sí sabemos que tenemos en la Casa Blanca a una persona que ha sido acusada por muchas mujeres de acoso sexual, por su propia boca, ha sido, es un depredador sexual y a muchas personas de esas que están atacando a Oprah, no le importa. Pero sí le importa una foto que anda ahora rodando entre ellos, Oprah con West. Eso sí le preocupa a ellos, pero no le preocupa que el mismo presidente que tenemos en la Casa Blanca hoy, él dijo que por ser una figura, él le tocaba el chocho y las tetas y las nalgas a las mujeres, y las mujeres se lo permitían porque él era una figura, o un multimillonario, como quieran ponerlo. ¿Me entienden? Eso no le molesta a ellos, pero sí le molesta que Oprah tenía una amistad con una persona que salió si él un depredador sensual, que tiene las mismas acusaciones que tiene el presidente que tenemos hoy en la Casa Blanca. No es que él todavía se le comprobó, se ha llevado un juicio. No, 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 no. A él no se le ha llevado un juicio ni nada por el estilo, como tampoco se ha llevado a Trump. ¿Me entiendes? No, no, solamente son acusaciones. O sea, yo no voy a, yo no estoy defendiendo a buen interés en un cará. Yo estoy defendiendo a Oprah porque se le está acusando de algo que ya no tiene nada que ver. Porque yo no soy ni responsable de lo que haga mi hijo y mi hijo no es responsable de lo que haga yo. Entonces, ¿por qué yo voy a ser responsable de lo que hizo un amigo mío? Que lo hizo con todo el desconocimiento mío. No lo hizo delante de mí, ni yo se lo permití, ni yo fui cómplice de lo que hizo. Quiere decirle a esos hermanos trompistas cubanos que no tengan miedo, normal, que vayan a una pelea justa y a una lucha justa entre dos candidatos multimillonarios, famosos y que no son políticos y que ganen mejor. Si lo hace, no, no. Todavía no se ha comprobado que ella se va a lanzar a la candidatura, ¿no? Pero se está comentando de eso. Yo me gustaría que gane y que pierda a Trump. ¿Me entiendes? Porque creo que Trump le está haciendo mucho daño a este país y a muchos de nosotros. ¿Me entiendes? Y creo que no se merece el honor de ser el presidente de los Estados Unidos. Pero el pueblo norteamericano decidió que sí. Y yo lo acato. Entonces, esperemos que si Oprah se decide, que lo haga en buena ley y que gane. Y si te gusta bien, si no también, que no hay más nada.